¡Suscríbete al canal! 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 Son mil dos van a bailar, la pituca fiesta ya va a empezar Y tu pina quiere cantar, todos en la aldea la van a escuchar Con caminos para comer y algo fresco para beber Algo bueno y dulce, algo que sea especial Algo que nos guste, algo muy genial Y con nada, que pasada